Un rostro cobró forma en la chimenea, Stannis pensó durante un momento, pero no, no eran sus rasgos, un rostro de madera de palidez cadavérica, aquel era el enemigo, un millar de ojos rojos flotaba en las llamas crecientes, me ve, pensó Melisandre, a su lado, un niño con cara de lobo echó la cabeza atrás y aulló. Hola, bienvenido a este, tu canal, Mente Baez, yo soy Jaime y hoy te traigo un video teorizando la relación que existe entre Melisandre y el cuervo de tres ojos, y sin más, comencemos. Este video es una secuela de un video pasado que subí llamado ¿Quién es Melisandre en realidad? que si no lo has visto te lo dejo acá arriba, en ese video llegué a la conclusión de que Melisandre en realidad podría ser Shira Estrella de Mar, una mujer bastarda de los Targaryen que es mencionada en varias ocasiones en los diferentes libros que giran en torno a Poniente. Teniendo esto en cuenta, a continuación les voy a leer la historia oficial de este personaje, Shira Estrella de Mar, les dejaré abajo un link a la página oficial de información de Canción de Hielo y Fuego, que está ligada directamente a George R.R. Martin, la página está en inglés, pero yo aquí te voy a leer la historia en español. Lady Shira era la hija bastarda del rey Aegon IV, con la novena y última de sus amantes, Lady Serenay de Lys, la última hija de una antigua pero empobrecida línea de nobleza, Valyria. Dulce Serenay la llamaba Aegon, pero en cuanto a su corte, la consideraban fría y altanera, y algunos decían que ella era mucho mayor que el rey, y que conservaba su belleza con la práctica de las artes oscuras. Considerada por muchos la amante más hermosa de Aegon, Dulce Serenay murió en su infancia, dando a luz al último de los grandes bastardos del rey, una hija que ella nombró Shira, Estrella del Mar. Shira nació con un ojo azul oscuro y uno verde brillante, pero los bardos decían que este defecto solo acentuaba su encanto, ella era la mayor belleza de su edad, una mujer esbelta y elegante, de cintura delgada y con grandes senos. Tenía el pelo plateado dorado de los Targaryens, grueso y rizado, y lo llevaba muy largo, en algunos momentos de su vida cayó muy por debajo de su cintura, casi hasta la parte posterior de sus rodillas. Tenía una cara en forma de corazón, labios carnosos, y sus ojos desiguales eran extrañamente grandes y llenos de travesuras, sus rivales dijeron que los usó para derretir los corazones de los hombres. Incluso a una edad temprana, ella fue una gran lectora, ella hablaba una docena de lenguas y se rodeaba con pergaminos antiguos, al igual que su madre, tenía la fama de practicar las artes oscuras, aunque nunca se casó, tuvo muchas ofertas y varios amantes a través de los años. Los duelos se debatieron sobre el derecho de sentarse a su lado, los hombres se suicidaron después de caer de su favor, los poetas se superaron escribiendo canciones sobre su belleza. Su admirador más ardiente era su medio hermano, Cuervo de Sangre, que le propuso matrimonio a ella medio centenar de veces. Shira le dio su cama, pero nunca su mano, le divertía más hacer que se sintiera celoso. En cuanto a cómo pintarla, le gustaba el marfil, el encaje y la tela de plata, pero no el oro que ella consideraba demasiado vulgar. Su pieza favorita de joyería era un pesado collar de plata de esmeraldas y zafiros estrella, alternando. Como puedes darte cuenta, existen multitudes similitudes entre lo descrito acerca de este personaje y Melisantre, cosas como el rostro en forma de corazón, grandes senos, práctica de artes oscuras, cabello muy largo y el que su madre usara magia para hacerse ver más joven no pueden pasar desapercibidas. Pero todo eso ya lo vimos en el otro video, y aquí hay que enfocarnos en la parte donde dice que su admirador más ardiente era su medio hermano, Cuervo de Sangre, quien le propuso matrimonio medio centenar de veces. En un capítulo de los libros, específicamente en el número 34 de Danza de Dragones, Bran escucha que su mentor, el Cuervo de Tres Ojos, le dice a Mira que él antes se llamaba Brinden y da a entender que se trataba de Brinden Ríos, quien además era apodado Cuervo de Sangre. Si tenemos en cuenta que el Cuervo de Tres Ojos es en realidad Cuervo de Sangre, el medio hermano y amante de Chira Estrella de Mar, pueden existir dos vertientes en esta teoría. La primera dice que Melisandre es el fruto de esta relación, es decir, que es la hija del Cuervo de Tres Ojos, eso explicaría el que Melisandre posea las habilidades mágicas de Chira, pero además pueda tener visiones del futuro como lo hace el Cuervo de Tres Ojos, además Melisandre habría heredado sus ojos rojos. En lo personal, yo creo más en la teoría de que Melisandre directamente es Chira Estrella de Mar, ya que las similitudes entre ellas dos son demasiadas como para decir que heredó todos esos rasgos solo por ser su hija. Si esta teoría es cierta, eso significaría que tanto el Cuervo de Tres Ojos como Melisandre llevan vivos más de 100 años, que ambos son Targaryen y que, al menos en los libros, es probable que cada uno sirva a un dios diferente, con guerreros que terminarán enfrentándose al final. Lo anterior lo digo porque, como bien sabemos, Melisandre adora al dios de la luz y está en búsqueda de un guerrero de luz que salva al mundo de la amenaza del gran otro, además, ella misma admite que el gran otro tiene también a su propio guerrero de oscuridad. En ese mismo episodio, el número 34 de Danza de Dragones, el Cuervo de Tres Ojos le dice a Bran que, Es decir, trata de convencer a Bran de que se mantenga en la oscuridad, que él debe llegarse a ella porque ahí encontrará su máxima fortaleza. En el capítulo 31 de Danza de Dragones, que es un capítulo dedicado a Melisandre, se dice que Melisandre ha estado teniendo visiones sobre un sujeto con rostro de madera de palidez cadavérica. Además, que un niño con cara de lobo aullaba y echaba la cabeza hacia atrás, Melisandre creía que ellos eran los guerreos del gran otro. Como te puedes imaginar, lo más seguro es que esas visiones se refieran al Cuervo de Tres Ojos y a Bran, ya que un rostro de madera cadavérico encaja perfecto con el maestro de Bran, quien vive envuelto en ramas y tiene un aspecto de zombie, además, el niño con cabeza de lobo no podría ser otro más que Bran. Si Melisandre cree que ellos son los enemigos, entonces es posible que lo que dijo el Cuervo de Tres Ojos sobre la oscuridad se deba precisamente a eso, a que Bran obtendrá su máximo poder con la ayuda del gran otro. Si todo lo dicho en este video es cierto, al ver a Melisandre y al Cuervo de Tres Ojos, en realidad estamos viendo a quienes podrían ser los personajes más viejos y aún vivos que existen, a un par de medios hermanos que tuvieron a Morius en el pasado, a dos Targaryen y a los maestros que ayudarán a los guerreos de sus respectivos dioses en la batalla final. Toda esta teoría tiene más que nada sentido en los libros, ya que en la serie el Cuervo de Tres Ojos fue asesinado, además de que nunca reveló su identidad en la serie, entonces, si quieres saber si lo que teorizo es verdad, te invito a que leas los libros e intenteres más al respecto. Eso ha sido todo por este video, te invito a que te suscribas y cheques el resto del canal, que estés bien, hasta luego. ¡Gracias!